Para pintar de burlar el alemán a qué Joven es todo el que tenga la fuerza pa' mantener el combate Joven es aquel que sueña, sin trabas, sin ataduras Yo no soy yo, yo no soy yo, yo no soy yo Yo no soy yo, yo no soy yo Yo no soy yo, yo no soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!